En Cochabamba el río Rocha es emblemático, en épocas de nuestros abuelos era un lugar de recreo y diversión, pero con el paso de los años se ha convertido en todo lo contrario. La cuenca del río Rocha nace en la cordillera del Tunari y zonas altas de Tiraqui, atraviesa el eje metropolitano de Cochabamba hasta su confluencia con el río Arque. El río Rocha atraviesa los seis municipios del eje metropolitano, Sacaba, Cercado, Colcapirua, Quillacoyo, Pinto y Cipecipe. En esta zona las aguas del río son utilizadas para lavado de ropa y aseo personal, lavado de vehículos, riego de áreas verdes y producción agrícola y consumo animal. Pero el río también es receptor de aguas residuales domésticas, agroindustriales y se lo utiliza para depositar basura y escombros. El crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades, la falta de una adecuada planificación y la deficiente gestión ambiental de las autoridades han generado una alta contaminación del río Rocha. Las aguas del río Rocha tienen muy mala calidad, no son aptas para riego o consumo animal, sin embargo son utilizadas en ambos casos. Esto es un gran riesgo para la salud pública. A partir de un acuerdo y pacto social entre el Estado y la sociedad civil, se han impulsado iniciativas para recuperar el ciclo hídrico del río Rocha en el marco de la Agenda del Agua de Cochabamba. Una de las iniciativas fue llevada a cabo por el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino Cochabamba, Senda, que impulsó la formación de un grupo de monitores comunitarios del agua en las nacientes de los ríos Rocha. El trabajo se llevó a cabo con hombres y mujeres de los distritos rurales de Ucuchi y Chiñata. ¿Qué es el monitoreo comunitario del agua? Es una herramienta que nos ayuda a conocer la calidad del agua y tomar decisiones colectivas para garantizar nuestro derecho a un medio ambiente sano, con acceso al agua suficiente y de calidad. ¿Cómo lo hicimos? El proceso de monitoreo comenzó con la socialización de la iniciativa en las comunidades de Ucuchi y Chiñata. Se conformaron grupos designados por las organizaciones para dar inicio a la etapa de capacitación. Estos grupos de monitores fueron capacitados en el uso de un laboratorio portátil que permite medir seis parámetros básicos de la calidad del agua. pH, oxígeno disuelto, turbidez, alcalinidad, dureza, temperatura. Se hicieron las prácticas en las fuentes de agua y vertientes que aportan a las nacientes del río Rocha. Los monitores registraron y midieron la calidad del agua en esos puntos. Finalmente, se socializaron los resultados. Las comunidades reflexionaron sobre la importancia de cuidar las fuentes de agua en la parte alta de la cuenca, para no afectar a las poblaciones vecinas que viven río abajo. El grupo de monitores que representa a los distritos rurales de Ucuchi y Chiñata, cuenta con un kit para realizar el monitoreo de la calidad de sus aguas periódicamente, en fuentes de agua y en nacientes de los ríos Rocha. Se seguirá trabajando para capacitar a más jóvenes, hacer estudios bacteriológicos en fuentes de agua y, en coordinación con las autoridades, proteger fuentes de agua y tratar aguas residuales. Con esta iniciativa se logró que la ciudadanía se involucre en la gestión de la cuenca de los ríos Rocha, en la gestión de la calidad de sus aguas y que se capacite para ejercer y demandar a las instancias públicas el cumplimiento de sus derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!